y así esa descarga eléctrica no deseada en vez de pasar por nuestro cuerpo que estaría simulado por estos dos focos y luego llegar a tierra se iría directamente por nuestra puesta a tierra que tenemos aquí por medio de este cable a tierra física chequen como al momento de yo conectar este cable a tierra física estos dos focos se van a apagar con esto evitamos que esta descarga eléctrica no deseada pase por nuestro cuerpo a tierra física sino que se vaya directamente a tierra física por medio de este cable evitándonos una fatalidad como es que la puesta a tierra física nos puede salvar la vida como están amigos soy su amigo Edgar Eléctrico Plomero y el día de hoy vamos a hablar de la tierra física de como una buena puesta a tierra física nos puede salvar la vida este para esto hicimos aquí un circuito este circuito no es lo enseñaron en la escuela no es un circuito para ponerse en casa esto es meramente explicativo esto es nada más para ahorita explicarles como cuáles son los principios o en qué se basa uno para decir que la tierra física te puede salvar la vida esto no es para hacerse en casa ni nada de eso y este no se lo recomiendo que lo hagan en su casa esto es nada más meramente explicativo bueno ya aclarado esto vamos a empezar bueno pues para los que no saben nada de electricidad se dice que la electricidad es muy floja siempre busca el camino más cercano más corto menos complicado a tierra y es en ese principio en el que se dice que la electricidad es muy floja por así decirlo en el que se basan para hacer las puestas a tierra en los circuitos eléctricos bueno amigos pues aquí ya tenemos nuestro circuito este circuito aquí lo tenemos ya está energizado vamos a checarlo con nuestro tester de voltaje está energizado y bueno resulta ser que en este circuito por ahí un cablecillo se soltó ese cablecillo pues sería este estaría representado por este cable negro se soltó y andaba volando y estos cables bueno pues que se sueltan se pueden pegar este a la carcasa de algún aparato podría ser una lavadora, una secadora este lo que tú gustes y mandes verdad en este caso también podría ser a una caja octagonal a una caja de 4x2 que es donde van los contactos o esta caja octagonal que es donde van los focos en el techo las lámparas en el techo ahí se pegó y ahora resulta ser que nuestra caja octagonal pues al igual que el circuito también se energizó bueno antes de continuar déjenme les digo que todos las cosas que son conductoras de electricidad tienen una cierta resistencia verdad no hay un conductor eléctrico que tenga resistencia cero o sea todos tenemos un cierto grado de resistencia por decirlo de una forma verdad en este caso la resistencia de mi cuerpo a la electricidad va a estar representada pues por estos dos focos este por las uniones de los cables por la unión del cable con el tornillo por la unión de la base socket con el foco etcétera etcétera la suma de todas esas resistencias va a ser la que va a representar la resistencia de mi cuerpo estoy muy contento porque este Víctor Silva me diseñó este Funko Pop este Funko Pop me trae lo que es mi gorra mirenlo no se le escapó nada mis llaves Stilson mi camisa con el logotipo de TikTok de YouTube de Edgar Eléctrico Plomero Family y también mis zapatos dieléctricos no se le escapó nada este me lo diseñó con motivo de mi cumpleaños fue un regalo que me hizo muchas gracias por cierto también ya subí el video de mi cumpleaños a mi canal de YouTube personal a mi otro canal de YouTube que es el canal personal es Edgar Eléctrico Plomero Family ahí hablo de cosas más personales si quieren ver ese video de mi cumpleaños vayan ahí, compartanlo, coméntenlo, mírenlo todo completo y si no están suscritos suscríbanse es Edgar Eléctrico Plomero Family y píquenle a la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue la notificación de que Edgar Eléctrico Plomero Family acaba de subir un video muchas gracias Víctor Silva bueno pues vamos a hacer una supuesta historia donde yo estoy caminando por la casa no traigo mis zapatos dieléctricos es más ni siquiera traigo mis zapatos ando descalzo y sin querer voy caminando por aquí y me topo con lo que es la carcasa de nuestra del foco que previamente ya les había dicho que está energizada esta carcasa la voy a tocar con mi mano y al momento de tocarla una descarga eléctrica no deseada va a recorrer mi cuerpo chequen como se encendieron los focos bueno pues esta descarga eléctrica no deseada va a recorrer mi cuerpo hacia el piso porque yo estoy tocando el piso con mis pies descalzos y al momento de pasar eso pues me da esta descarga eléctrica no deseada o toque y chequen como en este punto se encendieron los focos al recorrer esta descarga eléctrica no deseada este cable pasa por los focos los enciende chequen como los enciende y llega a tierra y luego esta descarga eléctrica no deseada pues al recorrer mi cuerpo en su afán de llegar a la tierra pues me va a causar desde algún malestar hasta la muerte verdad incluso si me da algún calambre porque por haber por haber recorrido mi cuerpo y yo estoy en una escalera en un segundo piso en un techo este yo podría saltar resbalarme y caerme verdad podrían pasar muchas cosas por eso es muy importante tener una buena puesta a tierra pero como logramos una buena puesta a tierra bueno pues simple y sencillamente haciéndole un camino más corto más rápido más eficiente más fácil de recorrer a esta descarga eléctrica no deseada o sea en pocas palabras un conductor más atractivo que nuestro cuerpo para llegar a tierra esto lo lograremos uniendo la pieza que nosotros queremos proteger que en este caso es esta caja octagonal a una varilla de tierra física que en este caso será este pedazo de cable que no tiene forro estas piezas las uniremos por medio de un cable que entre otras cosas debe de estar fabricado con un material que tenga la menor cantidad de resistencia posible así también que sea lo más corto posible y con la menor cantidad de uniones posible y ahora vean lo que pasa cuando esta descarga eléctrica se le presenta a otro camino un camino más corto más eficiente con menos resistencia aquí vamos a conectar la carcasa a tierra y chequen automáticamente se apagan los focos los focos que representan mi cuerpo bueno como conclusión a la descarga eléctrica no deseada se le presentaron se le ofrecieron dos caminos uno de esos caminos era mi cuerpo que pues estaba lleno de resistencias chequen los focos las uniones de cable con cable de cable con la la roseta y también se le ofreció este otro camino que iría directamente de la carcasa de la caja octagonal hacia la tierra física que sería esta que ya habíamos dicho y bueno pues la descarga eléctrica no deseada como es muy floja pues decidió irse por el camino corto por el camino directo en fin por el camino que le ofrece una menor resistencia para llegar a tierra por eso se apagaron los focos porque la descarga eléctrica no deseada dejó de pasar por donde estaban los focos y mejor se vino por este cable que estaba directo a tierra conclusión punto número uno la electricidad siempre busca la tierra punto número dos por así decirlo todo el tiempo está buscando un camino a tierra como algún conductor eléctrico que podría ser el agua algún metal o tu cuerpo punto número tres y el más importante cuando la electricidad tenga que elegir entre varios caminos siempre va a elegir el que tenga una menor resistencia en su camino a tierra o sea que es muy importante que le ofrezcas siempre a la electricidad un camino a tierra con menor resistencia que tu cuerpo como conclusión y ya con la pinza amperimetra cuando solo le presentamos un camino a esta descarga eléctrica no deseada que sería mi cuerpo representado por estos dos focos a la descarga eléctrica no deseada no le queda otra y lo tendrá que recorrer encendiendo los dos focos pero cuando le presentamos otro camino con menos resistencia esta descarga eléctrica recorrerá este otro camino la pinza amperimetra nos marcará cero en el circuito de los dos focos apagándose estos ya que la floja de esta descarga eléctrica no deseada ahora pasará por el cable con menor resistencia chequen como la pinza amperimetra en el cable con menor resistencia si tiene marcación bueno espero que les haya gustado este video ya saben apoyarnos suscribiéndose al canal que es totalmente gratis piquenle en la campanita para que cada vez que subamos un video a este canal les llegue la notificación de que Edgar Eléctrico Plomero acaba de subir un video se vayan al video lo vean lo comenten lo compartan le den muchos likes a ese video que acabo de subir y a todos los videos que tengo bueno también muchas gracias a Víctor Silva que me regaló este este bonito bunco yunco boic este Edgar Eléctrico Plomero y ya saben este muchas gracias también a toda la gente que me felicitó este mes por mi cumpleaños muchísimas gracias y muchísimas bendiciones para todos ustedes se despido de ustedes amigo Edgar Eléctrico Plomero y para todos ustedes un tema más en tu escuela ferretera